Do Pieta de los Stones Bellísima Do Pieta Let's put the night together Y Ruby Tuesday Tuesday es martes Martes Ruby ¿Cómo está la traducción simultánea? Después habla también de que pasea por la joyería Y bueno, un martes pasando por una joyería Básicamente describe eso Para comprar un anillo Un anillo con las iniciales del La M Va el martes a la joyería La M y la Y Mick Jagger Claro Qué fino ¿Qué pensará Charito de Mick Jagger? No sé, pero se lo podemos preguntar ella misma ¿Cómo estás, Chari? Estoy bien ¿Qué pienso de Mick Jagger? Sí Qué floquito Yo tengo mi propia barata Es flaquito Es muy delgado Siempre fue muy flaquito Y buen pelo No, buen pelo Pelazo Pelazo Y no pienso más nada Pienso hasta ahí Hasta ahí, no Porque no está bueno pensar de la gente Tanto Porque Bueno, qué bueno que estaba acá justo, ¿no? Para que me preguntaras Claro Lo que la gente quería Claro, qué casualidad Qué increíble Qué casualidad Chari Sí ¿En qué andas? Estoy en... ¿En qué andas? Ah, bueno, vine a hacer mi columna Y hoy traje un producto nuevo De mi línea Ay, qué bien Y te lo voy a mostrar Para que vos se lo muestes a la gente Dame un segundo Que lo voy a acondicionar Qué bueno esto ¿Qué traje el nuevo vermouth? Ay, no, es de vida de vuelta ¿Un nuevo vermouth? Un nuevo vermouth Vermouth Ramas Sí, vos no estabas cuando presenté el turquesa No Yo recuerdo que vos ya habías empezado con este proyecto Sí El proyecto del vermouth ramas Vermouth ramas Después hice vermouth ramas turquesa Y ahora el vermouth ramas de tuco De tuco Qué fino El único vermouth Con una rama de verdad adentro Sí Que claro Acá se ve Se ve la rama Sí, estaba Es más turbio este Edición ilimitada 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 Está muy bien Está mal eso Que vos le digas a la gente Comprá porque se termina Y entonces es edición ilimitada Ilimitada Este Exceso tiene un octógono Exceso de pimentón dulce Sí Dice Por eso quedo con ese color Y abajo Tiene un par de aclaraciones Como por ejemplo Tiene alcohol Sí Después tenemos que charlar un poquito Cómo se escribe Sí Ahí lo estoy viendo Al mod No trae el queso No Porque la gente pregunta ¿Se le pone queso? ¿Y el tuco? No, bueno Pero es vermú también Y después trae la aclaración Que rinde bastante Dice Rinde bastante Te voy a mostrar Porque la verdad Es muy tentador De los creadores De vermú rama turquesa No tiene promo Que soy yo Llega El nuevo vermú rama astuco Ajá Un vermú Que es de tuco Por fin Voy a sentirle Voy a sentirle las notas Así ¿A qué huele? Porque me olvidé de olerlo Lo hice Me olvidé de oler Y entra por los sentidos Primero ¿Por cuál? Por el del asco Te pensaste que de amor Me moriría Bueno Tengo una publicidad Que le voy a pedir acá A la mula A ver si Podemos poner a Poppy Una publicidad A ver Vermú rama de tuco El sabor que no necesitabas Que sabías Y ahora sabes Vermú rama de tuco No te lo podés perder Tiene gancho Hice otra Ay se me va a poner El computador Hice otra Otra publicidad Un poquito más larga Así me dan más segundos Sí A ver Llegas cansada del trabajo Y tenés la silla del cuarto Llena de ropa para doblar Pero antes Un momento para vos Es un montón El rato es largo Un momento para Vermú rama De tuco Pero Vermú rama de tuco Hace todo más fácil Beber con morenación Apto para mayores No es necesario Tener ropa para doblar Para beberlo Ninguna ropa salió dañada En este comercial Porque no había ropa Solo dijimos que había Porque es radio En la tele Si vamos a poner ropa Pero no la vamos a dañar Beber con morenación Ah, eso ya ves Este Ay Es raro Porque vos decís Beber con moderación A ver por favor Yo no repetí Porque vos decís Beber con moderación Un momento para Vermú ramas De tuco Vermú ramas de tuco Hace todo más fácil Beber con morenación Apto para mayores Pero la cantidad que se sirve No voy a creer En el principio Un momento para vos Bidón ¿Era más fácil tomarse la botella antes? Claro Un momento ¿Eso hacía ojo? Un momento largo Es un momento Es un momento para quedar anestesiado Después de eso Otra que No, muchísimo Muchísimo No, no A ojos medio limpios Por lo menos eso No le calculé ahí Más o menos Un momento Es echar una medida Sí Bueno Ahora les voy a mostrar Porque voy a hacer dos tragos Ay, qué rico Con esto le voy a pedir a Lucía Que ingrese Porque lo vamos a transmitir Si puede ingresar Y voy a hacer dos tragos Voy a ir por el primero Hola, Lolita Ah, quiero decir algo Con la compra de Vermú ramas de tuco Tenés tres opciones de regalo Ah, mirá qué bueno Una de estas es un frasquito de... Muestralo De análisis de orina ¿De análisis de orina? Sí Pero, ¿por qué alguien? Ahora le voy a pedir a Alejandro Que ponga la imagen 59 gramos de clavo chico Y la tercera Un metro de nylon film Un metro de nylon film Perdón, ¿esa es la presentación? Uno de los tres podés elegir Podés elegir qué querés Con qué querés que de la dos Claro, como los juguetes Dicho esto Estás escuchando Cómo lanzo mi nueva bebida Sí, bueno Vermú ramas tuco Bien, el primero que voy a hacer Ah, vaso grande Vaso generoso Es un vaso grande, por supuesto Se llama... ¿Vas a filmar? Sí, claro Ah, bueno Ya podés empezar, ¿eh? Ajá Así, así se ve Así se ve todo El primero que se llama celíaco celíaca Y es un trago apto para celíacos Ah, ajá Y celíaca porque siempre me dicen Que por qué no haces cherry Un trago que sea para celíacos Así que... Mucha gente te dice Todo el tiempo me preguntan Siempre ahí en la parada del 116 El lugar es así Bueno, ¿qué lleva? Galleta de arroz picada Le pones así todo galleta de arroz No le voy a poner hielo Porque hace frío ¿Y por qué no? Que no... No escatimen Porque al celíaco le gusta el arroz Así que... Y hace bien Picás Picás Galleta de arroz a gusto Galleta de arroz Hasta ahí, más o menos Que es un tercio de vaso, más o menos Un tercio de vaso Fue 20, 30 gramos de polenta Al celíaco le puso la polenta ¿Cómo polenta? Voy acá y tapo la marca Porque no puso nada No, la marca no es donde dice polenta La marca es lo otro Sí Ay Más o menos Pero la polenta cruda ¿Se puede consumir así? Ahora se hidrata María muy bien Además con el tuco Hay que decirlo Después, bueno Le puse ahí avena Al celíaco le gusta la avena Pero con la polenta Claro, todo junto No sé si le gusta el celíaco ¿Vos has hablado con un celíaco de esto? Ah, mirá Ah, tiene cucharita removedora Ah, claro Le mando un beso Añano A marichal Y a sal Casi una macumba Acá puedes hacer Como con un mortero A 50 gramos de polenta Y como lo enchí ¿Cómo lo ves bien? ¿Qué hace? No es saliente Bueno Después ¿Qué le podemos agregar? Un sobre de té Un sobrecito este Está bien para que no caiga pesado Yo sé que está bueno que tenga complejo Porque al celíaco le gusta el té Está buena la complejidad de los sabores Pero capaz que ya es demasiado complejo esto Después ¿Qué le puse? Estoy Al aire O pique Estoy al aire Después ¿Qué se le pone? A eso Limón Para el té Para el té Un poquito Ah, qué bien que le queda Te morís Después Miel Pus acá Para el té Para el limón Pero bajás con una pata en el pecho eso ¿Sabés que me di cuenta que me olvidé ponerle? Bermú La barraca Bermú Qué rica que es la miel Qué sana Sí Componenta Está sonando Yo misma Ahora le ponemos un poco de puré de zapallo Porque no tiene harina el zapallo, ¿sabías? Puré de zapallo Exacto, para celíaco Puré de zapallo ¿Cuánto? Ahí Queda bien porque está todo dentro de la misma cantidad Che, Gonci Vos sabés que yo probé la anterior Me parece que quedaría bien esta vez que los pruebes vos los trago Porque yo no No me parece justo No, yo tuve unos problemas con el alcohol bárbaro Y ahora le vamos a agregar unas pasas de uva Estoy siendo alcohlicos anónimos Que queda muy bien con el salón No, nada más viene manejando yo Si vos no tenés auto No, hoy me alquilé uno por hoy Y tengo que dar una vuelta Y se le agrega el... Esto va antes ¿El bermú? Sí Sí, pasas de uva Es lo que más te llama la atención ¿Lula? Ah, mira cómo va a ser Ah, impresionante Mira la rama ahí Sí, lo viste de verdad La rama es de verdad Tiene cosas de la sirenita Parece como el fondo del mar Es un volcán ¿Listo? Y un proceso que se está dando en este momento Hay burbujita y todo Es increíble Es increíble Lo voy a mostrar a las cámaras Es como una pecera sangrienta No hagan migas No hagan migas Esto es impresionante Es increíble Es increíble Vos lo dejás así Es muy lindo de ver No sé de tomar Pero de ver La verdad porque se está dando Esto perfectamente podría explotar acá en el estudio Porque ¿Con qué decoramos? A ver ¿Qué decoramos? ¿Angostura? De Buscapina Porque Sí, sí, bueno Está bueno Te genera la enfermedad y el remedio Le queda muy bien Le queda muy bien Y al celíaco le gusta Al celíaco le gusta la Buscapina Twitch.tv barra el cámara No te vayan Ya, pero ya ¿Qué hace? ¿Buñuelos de Buscapina? Al celíaco No, Buñuelos no Porque tiene harina Claro No, pero le ponen polenta Si le ponen polenta a todo ¿Dónde más estuviste? ¿Vas con un celíaco? No, no El fin Bueno Trago 2 Espectacular, eh Espectacular La verdad que El robo que está de rompirraje Sí, te morís Lo dejamos ahí Porque después le tenemos que ¿Se vota trago? Sí Sí Le llama Le llamé Vermust De energía Y es un trago Que te va a dar Mucha Mucha energía ¿Como un bus? Ese A ver, a ver ¿Puedes poner algún pique? No estoy seguro Pero creo que con eso Envenenaron a Rasputin Vermut La rama Va a quedar ahí Bueno, va Este lleva vermut Este lleva vermut Ahí Lleva un montón de vermut Ahí Habló Gonzalo No mires para otro lado ¿Qué lleva? Para que quede Energía, azúcar Azúcar Azúcar, claro Un poco de azúcar Al otro lado Dos cucharadas, Chari No, tres Tres Cuatro Un poco grande Pero es un bizcochuelo Claro Azúcar Ahí le ponemos Después le podés poner Dos sobrecitos De café Para la energía Es importante Y ahora le voy a poner Uno por un tema de tiempo Sí, no, no Pero para que vean Que no es para ahorrar No, no, no Tapale la marca, Chari Después de esto Más azúcar Más azúcar Más azúcar Ahora viene mi columna Como cinco cucharadas Presentaré un producto nuevo Cinco cucharadas Quédate Para saber cuál es Sí, ya saben cuál es Después Royal Para que crezca Y tengas más Más trago Ahí el trago te crece Esto no te lo dice nadie Ahora lo dejas ahí El trago te crece Y tenés más trago No, no, Chari Para que crezca Claro Pero es polvo Por eso se llama polvo de hornear Es en el horno Y después dice acá Más azúcar Más azúcar Una más Perfecto Y vamos a agregarle Mucha energía Este no viera cuál era Mucho frasco Unas nueces Ahí Las nueces Ah, mirá que bien Claro Qué bien Y qué más dice después Más azúcar Más azúcar Ya ni pesó un montón O sea, no lo probé Pero Y después Le puso un cuarto kilo de azúcar Sí Y por si sentís que quedó poco dulce Sí Le pones dulce membrillo Traje ahí Oh, le quedó Es como un cubito de hielo De membrillo Sí, quedó ahí Y puse Completar con bebida Hidratadora Que no le voy a mostrar la barca Pero No, no, no Claro Para que vean qué es Ahí completas Mirá que bien Ah Mirá, norte, Boris Y decoramos con Un ketofen Cien miligramos Que le va muy bien Ahí Hermoso Ah, no Qué bestia Ah, no, me olvidé Más azúcar Ahí Decora arriba, arriba Coronaje Claro, que te da energía Te debe dar un montón Ahí no, no Y ahí quedó ¿Qué? ¿Vieron cómo huele este? A ver No La tapa de esta ¿Cuál es? El olor Vos sabés que no es No es el problema Porque tiene olor a café Huele bien No, no lo voy a tomar No No, porque andás manejando No, porque estoy manejando Ah, qué Ah, dejamos para convidar A los amigos de la radio Ahora viene ¿Quién viene hoy? El turco Sí, hoy tenemos Ronda de Noticias Ronda de Noticias Viene el turco Viene Elisa Viene Gastón Viene Valentín Y viene Elisa Bueno Muchas gracias Lula Ahora después les subo la receta Voy a decir algunas cosas A ver Preguntas frecuentes Se me hacen ¿Se lo puedo poner a la pasta? Claro Sí ¿María bien con el buendía de carne picada de cerdo? Sí, mucho Sí, claro ¿Queda rico con canelones de choclo? Sí, pero da gases ¿Puedo tomar bermurra más y tomo T4? Sí, pero no juntos Separar al menos dos horas ¿Es bueno tomar bermurra más tuco? ¿Yo tengo pie plano? ¿Si he sentado? Sí ¿Puede ser que haya escuchado que uno de los regalos era un azucarero de melamina? No Ah, lo pudo haber escuchado Lo cambiaron Y venía sin el azúcar Y después otra cosa que voy a agregar es El producto mancha Ajá Y les voy a mostrar con algunas prendas que quizás tengan algún problema Mancha en pantalón palazo de Panamá verde militar No sale Mancha en botita de gamusa talle 42 con cordones comunes No sale Mancha en camisa de cuello mago celeste oscuro Lavar con bicarbonato de sodio Una cucharadita de pasta de diente para gingivitis y vinagre ¿Y ahí sale? No sale No sale Mancha en chaleco de pan irreversible Tirarlo no se usa, pero igual no sale Mancha en camisón de Snoopy No sale Mancha en sillón de cuerina negra Si es de dos cuerpos, lavar con una solución de dos chorritos cortos de alma de flores Pila calamina y agua oxigenada de 10 volúmenes Si es de tres cuerpos, el agua tiene que ser de 20 Pero igual no sale Mancha en delantal que dice aplauso para el asador No sale Media de nylon sin puntera No sale Pantalón de karate No sale Capa de disfraz de Drácula de niño hasta 10 años No sale Repasadores de los que no secan No sale Para que no insistan Está bien El que avisa no traiciona Bueno, ¿y me quedó algún pique? Le puse a sacarme un vermouth Sí, sí, sí Dame una rama Dame unos fideos con tuco Sacale los fideos ¿Qué se forma? Vermú, ramas, tuco De tuco De tuco Ahí pasaba Chari, ahora armamos un trago Con vermú, ramas, de tuco Qué emprendimiento realmente El paraceliaco yo recomendaría además tomarlo medio rápido Porque a medida que va pasando el tiempo se ha ponido más feo todavía de ver La pinta empieza, no lo favorece La toma aérea se parece que es una buceca Vermú, ramas, de tuco La toma aérea del celíaco parece una buceca Pero realmente Bueno, Chari, qué emprendimiento Increíble que con dos tragos se te fue media botella Y el momento Y el momento para vos El momento para vos cuando llegás Terés un momento para vos Se te va Ahí habló Gonzalo Gracias Este, se te van tres botellas Bueno, Chari Muy lindo todo realmente Espectacular, eh Éxito ya Espectacular Ahí está Un momento para vos Es muy para vos Qué momento largo Te ve que Por 48 horas no tenés nada para hacer Uy, uy Ay, llore, llore ¿Dónde estás siguiendo una ponchera? Generoso Bueno, hasta ahí Yo conmigo Yo ya estoy Yo ya estoy Ya estoy Y gracias Chari Gracias a ti Que pases bien